las lluvias hoy día. Vienen lluvias, sí. Ya, a ver, vaya diciendo, porque parece que son lluvias bastante importantes, o sea, como que no es morondanga la lluvia. No, no es morondanga, cuando hablamos de morondanga estamos hablando de algunas veces, milímetros, una cosa así. Es una lluvia que podría dejar perfectamente entre 3 y 12 milímetros en Santiago, dependiendo de la cúmula, ya sabemos que no es como antes, 5 milímetros acá, 6 y acá, ahora no, de repente 0 y después 15 en otra parte, pero yo creo que vamos a andar ahí entre los 3 y los 12 milímetros como promedio. Algunos sectores como Paine podría tener un poquito más, porque siempre en Paine, hospital, toda esa zona llueve un poco más, pero en general esa es la idea. En la noche. Ah, en la noche. No antes. Vamos a estar todos los países. No, en la noche. Hora, Hora, Claudita. Hora más o menos, hora más o menos para empezar a meterse en la camita. Después de las 8 de la noche ya en algunos sectores como Melipilla puede comenzar. Y después de las 10, 11 de la noche en toda la RM, a esa hora. Bueno, no sé si les pasa. A mí me pasa que ya no sé si quiero que llueva o no quiero que llueva, ¿cachai? Quiero que llueva un poco para que el ambiente se limpie, pero que no haya tragedia. Pero que no sea tan fuerte, claro. Claro, mira, ahora, lo importante de este sistema, mira, hay algunos que dicen que es núcleo frío, otro que es un sistema frontal. ¿Usted? Un ciclón. Un ciclón. Ni una lanza. Un ciclón. Un ciclón es todo, así que no. Yo creo que en realidad tiene más características de baja, de baja presión. Ahora, señora, señor. ¡Da lo mismo! La cuestión es que llueva. ¡No es claro! Sí, da lo mismo. Pero usted es como de los meteorólogos accidentes. Claro, que llueva. Sí, eso es lo importante. Es como que exige. ¡Da lo mismo! Esto es un sistema nuboso que va a dejar precipitaciones. ¿Dónde? Aquí, región de Coquimbo. Incluso la parte sur de la región de Atacama. Claro que eso es la madrugada de mañana. Hoy en la noche comienza también a caer, como decimos nosotros, las estaciones de la región de Coquimbo. Oiga, Iván, no se mueva de Coquimbo porque uno piensa en el aluvión que sucedió en esa zona hace años atrás. ¿En cuántas horas van a llover más o menos? Esto es bastante débil. No, esto es bastante débil. Estamos hablando acá que pueden caer acá incluso más acá en el interior de la región de Coquimbo. Pueden caer sus 15, 20 milímetros en precordillera. Acá en el sector costero, entre 8 y 12. Es una buena precipitación para esa zona. Mucho menos, por supuesto, acá en la región de Atacama, al sur de Atacama. Esto debería comenzar ya también a fines del día, en la noche. También, por supuesto, la región de Valparaíso el día de hoy con lluvia. Pero estas comienzan ya en la tarde, después del mediodía. En la mañana, de hecho, está quebrada la nubosidad. Hay algunos cirrus por ahí, donde es alta, 7 mil metros de altura. Pero van a ingresar las nubes en las próximas horas. Se va a cubrir y se esperan precipitaciones en la tarde. Llega un poco más tarde, por supuesto, en Santiago. Oiga, Iván, perdóneme que lo interrumpa. Es que meteorología dice que va a ser una lluvia con viento. ¿Usted está de acuerdo con eso? El viento, ayer preguntaron y le respondimos lo mismo. El viento va a estar 40, 60 kilómetros. Nada más que eso. Ah, no es un viento importante. No, 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 no. Y especialmente en precordillera. Y tomando lo que dice la Mari, don Iván, dicen que podría haber, también, tormentas eléctricas. ¿Quién dijo eso? En meteorología. Meteorología. A ver, nuestro meteorólogo disidente. En algunos sectores. Sí, señor. Sí, señor. Ah, sí, señor. Ah, sí, señor. Así era. Viene, viene. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de un área de bajas presiones, estamos hablando de inestabilidad. Ayer conversábamos acá de que estaba, que yo le estoy, de repente, poniendo algunos temitas más. El CAPE, dije yo, que el CAPE, el índice de inestabilidad, está más o menos altito. Entonces, significa que hay posibilidad de tormenta eléctrica en la región de Coquimbo. Va al paraíso, especialmente en la costa metropolitana, al interior. Incluso llegando hasta, por lo menos, a la región de Ñuble. En Concepción, pueden caer gotitas en la noche, pero poco. Pero vamos por partes. Estamos acá en la región metropolitana. Entonces, la noche, precipitaciones que duran hasta mañana en la mañana, se acaban. Yo creo que, antes de las 10, ya se acaban por ahí. Y después, ya, violentamente, la tarde, da paso, entonces, al sol y nubes, nubes parciales. Esta situación también se va a replicar acá en la región de Yojigui, con precipitaciones en la noche. Pero antes, antes, Maule, Ñuble, con precipitaciones en la tarde. Aunque ya se han registrado algunos chubascos en Ñuble, especialmente en la mañana, pero son por el tipo nubosidad. Está en espesa la nube que, de repente, comienza a cautear. Pero el sistema en sí llega en la tarde, después del mediodía, a la región de Maule, Ñuble. El viento también, 40 kilómetros en el borde costero, máximo 60, por supuesto, en precordilleras. Pero acá, en el sector de... que está más abajo, por supuesto, acá, aquí está, en Tarcahuano, en Concepción. Recién en la noche, chubascos muy, muy, muy débiles. Restos de nubosidad van a afectar ahí. Y, por otra parte, esto no dura más allá de la madrugada. Estamos hablando, porque débiles para ellos, o son 12 milímetros. No, estamos hablando acá de cifras inferiores a los 5 milímetros. Ah, débiles. Sin embargo, acá en la región de la Araucanía, sí van a caer más precipitaciones en la tarde. Yo creo que podríamos andar por los 20 milímetros en esa zona, a pesar de que son débiles. ¿Hay aquí una más o menos para buscarle el mapa? La región de la Araucanía, después de almuerzo. Después de almuerzo. Después de almuerzo. A la hora de la cita. Seguirán las lluvias... A la hora de la cita. Ahí, a las tres, mire. Seguirán las lluvias, por ejemplo, más al sur de la Araucanía. ¿Va a llover más al sur? No. No. Yo creo que no. Yo estimo que no. Los ríos, los lagos... ¿Pero tiene dudas? Sin precipitaciones. Solamente nubes. Ojalá que no. Solamente nubes. No, no va a llover. No, ojalá que no tenga dudas. El sistema va a ir tangencial, va a ir hacia el sector argentino. Por la componente de los vientos, no va a llegar con precipitaciones. Sí va a estar nublado. Nublado el día de hoy Valdivia, Osorno, Puerto Montt. Sin embargo, acá en la isla Grande de Chile, incluso despeja. ¿Despeja? Va a despeja. Mire, me encanta mostrarle lo que viene. ¿Y esto que viene acá se ve como importante? ¿Es un río atmosférico? No, no es río atmosférico. Veo un sistema que puede llegar el sábado acá en Santiago, pero más que nada con nubes. Ah, solo nubes. Por el momento. Por el momento. Por el momento. Pero podrían venir cargadas para el fin de semana. Se ve poca posibilidad de lluvia para el fin de semana en Santiago. Tal vez en Cordillera, pero por el momento yo diría que sí, viene un sistema y vamos a ver qué pasa con él porque no está claro y no está asociado a un río atmosférico. Pero frío sí. Sí, claro. Frío va a ver. Sí, sí, sí. El viernes va a estar bastante bueno. Estamos hablando de 18, 19 máximas, con cielo quebrado y de repente nublado, pero sábado y domingo se nubla. Ah, ya. Y con mínimas muy bajas, don Iván. ¿Las mínimas? Cuando hay mucha nubosidad estamos hablando de 5 a 7 grados, así que no es tanto. No vamos a tener temperaturas bajo cero. Por eso yo insisto que esto es un ciclón. O sea, una baja presión porque no vamos a tener temperaturas bajo cero los próximos días acá en Santiago. Esta situación entonces, que ya se aproxima, va a llegar al sur. Sin fuertes vientes, sin temperaturas tan bajas, pero lluvia más o menos desde las 8 de la noche a las 10 de la mañana. Yo creo que sí, por ahí, en términos generales, por supuesto que sí. La región metropolitana es bastante extensa. Estamos hablando de Melipía, que va a llegar primero la lluvia que acá en Santiago Centro. Y en Santiago Centro a veces cuesta. Tenemos un clima ciudad. ¿Qué significa clima ciudad? ¿Qué significa clima ciudad? La ciudad genera calor. ¿Ya? Y al generar calor, la masa de aire se seca. O sea, el aire disminuye su volumen en cuanto a humedad. Y por lo tanto, cuesta más que llueva en Santiago Centro, por ejemplo, que en Las Condes, de Plaza Italia hacia arriba, porque los edificios generan calor. Ah, mira. Ese es el clima ciudad. Oye, va en la gente, en nuestro código QR, que ahí ya está apareciendo para que usted participe, tiene ciertas dudas con el viento. ¿Qué pregunta? Para que usted sea enfático, para que se preocupe hoy día, si se preocupan de los arbolitos, de los techos, de afirmarlos, por ejemplo. Claro. Yo creo que el viento, como recién dije, y lo vuelvo a insistir, no pasa más allá de 40 kilómetros por hora en los valles, sector costero 40-60 y precordillera 40-60. No más que eso. No vamos a tener vientos intensos y tampoco va a ser constante, principalmente antes de la llegada del sistema frontal, vale decir, esta tarde, y después, posteriormente, en la madrugada, podríamos tener algunas rachas. ¿Cuándo ponerle rachas? Cuando tú, muy bien lo decías, Felipe, en caso que ingrese una nube como uniforme, como un onimbo y deje tormenta, pueden haber rachas. O sea, estas imágenes que estamos mostrando no las vamos a ver en la jornada de mañana. ¿Vientos tan fuertes? No, no, no. Yo los descarto. ¿Los descarto? Yo por lo menos los descarto, sí. Yo los descarto totalmente, vientos fuertes, no. Máximo, precordillera 60 kilómetros, pero en general 20-40. Iván, no sé, a lo mejor no sabe, ¿cuánto ha sido el máximo de viento que hemos tenido en Santiago? En Santiago hemos tenido, me acuerdo yo, hace varios años atrás, tuvimos lo que se llamaba un Jets de la Vera. Jets de la Vera, que llegó a casi 70 kilómetros acá. ¿Eso ha sido lo máximo, más o menos, en Santiago? Más o menos, sí, registrado, porque de repente no hay estación en todas partes. Pero fue muy intenso, fue hace muchos años atrás. Dejó la tendalá. Me acuerdo. Y fue, creo que cerca de las 9 de la mañana, yo justo, justo me iba retirando el canal y cuando vi el viento... No voy a volar, dijiste. No, me arranqué. No voy a firmar. Me arranqué, que no quiero volver. No, la verdad, yo iba retirando el canal y fue algo muy, muy inusitado, que no estaba pronosticado porque era muy difícil pronosticar. Y son fenómenos que nosotros hemos ido asimilando ahora. Claro. Cosas nuevas. Jets de barrera. ¿Qué significa eso? Jets de barrera. La cordillera de los Andes, un viento de componente norte. Que en lugar de chocar contra la barrera, viene paralelo a la cordillera. Entonces una rama va hacia el valle. Es el jet de barrera. Que impide muchas veces que llueva. Hay algunas personas que dicen, no, no llovió en Santiago porque está la cordillera de la costa. Siempre ha estado la cordillera de la costa. No llueve porque a veces se forma un jet de barrera y entonces la nubosidad se va hacia otro sector y llueve más en la costa y no en los valles. Es el jet de barrera. Oiga, Iván, esto es que me pareció buenísima la pregunta de la Claudia porque cuando usted dice... No, la más pregunta es difícil. Por eso, tenía hasta miedo de preguntarte, ¿sabes la dije yo? Sabe todo, es una enciclopedia. Allá, no lo engrupe la meteorología nuestra. Si no soy yo acá, Felipe sabe todo también. Primero el rocío, ahora el viento. Felipe, el wiki Felipe le decimos, así que tú preguntas cualquier cosa de historia, él lo sabe de meteorología y va a ser impresionante. Vamos a aprender mucho de ti. Sí, de ambos. Y de baile, ¿ah? O sea, no, espérate, espérate. Sí, ahí tenemos que compartir. Eso es para otro momento. Yo fui al Dere, no sé qué les enseñaría. Yo me acuerdo cuando llegaba acá al canal hace muchos años, esto no estaba construido, y estaba la Claudia con ese equipo, ¿no, Claudia? Sí, pues obvio, me decía buenos días, Patito. Buenos días, Patito. Yo diría, ¿cómo diríamos? Buenos días, Pablito. Ah, Pablito, claro. Buenos días, Pablito. No, el otro día me decían, ay, di, y me grabaron, qué chistos. Di buenos días, Patito, me decían. Ah, claro, te decían. Lo recuerdo, obvio. Oye, pero... Paso base, ¿ah? A propósito, sí. Hay un paso base. Paso base. Hay que tratar de no hacerlo porque uno dice, ah, ese ya tiene más de 50. Claro. Ese es paso base ya de 50. Y uno hace el... Viste el sonido. Está buenísimo. Oye, pero la Claudia preguntaba por el viento. ¿Cuánto es la máxima registrada? Y usted nos decía, Iván, a propósito de los vientos, que no van a ser vientos importantes. Pero también siempre nos dice que con el calentamiento global, la crisis climática, los fenómenos son más intensos. Entonces, estos registros históricos que tuvimos de 70 kilómetros, ¿podrían repetirse de manera más frecuente en nuestro país? Es probable. Nunca podemos descartar nada de metodología. Ahora ya no se descarta nada. Qué nervioso. Pero es probable que en un futuro próximo tengamos, a lo mejor ni siquiera en un futuro, sino que a lo mejor en un sistema frontal próximo, vientos muy fuertes. Hemos tenido vientos muy fuertes en la costa, acá en Valparaíso, sobre 80 kilómetros. Si mal no recuerdo. Amigo, amigo del Armada, mándeme el dato, por favor. Pero hemos tenido vientos muy, muy fuertes en algunas oportunidades temporales, fuertes, especialmente en la costa. ¿Por qué los valles tienen menos viento en general? Porque hay roce. Entonces, el viento, obviamente, ingresa al continente y se encuentra con obstáculos y eso hace que disminuya su intensidad. ¿Y la isoterma, Iván, cómo va a estar? ¡Fabulosa! ¡Ay, qué buena! ¡Buena, Isoterma, Iván! ¡Buena, Iván! ¡Buena! ¡Estoy contento por eso! 2.000, 2.200 metros. ¡Qué mejor! ¡Buena! ¡Más, está muy contenta! Explique lo que es, Popa, expliquemos lo que le hizo a Irmán. ¡Más, está muy contenta la gente, obviamente, que vive, ¿no es cierto? Porque también hay que pensar en la gente que trabaja en el sector alto de la cordillera, los centros de esquí. Porque si hablamos de 2.000 metros, Isoterma Cero, significa que de los 2.000 metros hacia arriba hay nieve. Y hacia abajo hay agua. Al contrario del sistema anterior, que fue, ni hablar de la cantidad de agua, estaba a los 3.000 metros en general. La nieve. 3.000 metros hacia arriba había nieve y hacia abajo no. Por eso es que Farellones no tenía nieve. Claro, mira. Porque estaba abajo los 3.000 metros. Claro. En cambio, Valle Nevado hasta 3.200 tenía nieve. Entonces hoy día, Farellones, La Palva, toda esa zona va a estar con esta Isoterma Cero Baja, ¿no es cierto? Que va a tener nieve desde ese nivel hacia arriba y que está situada esta noche entre 2.000 y 2.200 metros. Lo que es una muy buena noticia. ¿Qué eso le iba a decir? Extraordinaria noticia. Reserva de agua. Claro, hay reservas de agua. En segundo lugar, la posibilidad siempre de derrumbes, avalancha, en fin, remusión en marzo, como le llaman ahora, están todos con otras palabras nuevas. Eso no va a ocurrir porque obviamente va a caer nieve en lugares donde debe caer con estos sistemas frontales. No va a ser lodo, sino que va a ser nieve lo que se va a concentrar y la reserva de agua que es importantísima en esta crisis hídrica. Ahora, siempre puede haber deslizamiento en algunos sectores por la pendiente que tienen los cerros, eso no lo podemos evitar. Pero si ocurre son menores. Tampoco se estima, desde mi punto de vista, de que haya algún problema con el agua potable. Qué bueno. No creo que haya turbidad nuevamente porque justamente el isotrema está bastante alto y va a caer nieve. No va a haber barro ni lodo tampoco en los ríos. Iván, a nuestro código QR, el señor QR no se pudo ir de vacaciones y le dijeron que no, está trabajando. Ya pasó durante la mañana y nos escribe Verónica de Puerto Montt. ¿De dónde era, Pablete? De Puerto Varas, perdón. Y dice, ¿cómo va a estar el clima por allá? En Puerto Varas no es el día de hoy. Podrían caer unos goterones, pero por el tipo nubosidad, pero en general no se estima lluvia. Si caen goterones, cuando tenemos altos cúmulos mamatos, esas nubes negritas, de repente puede gotear. Pero no es que se van a producir precipitaciones, no. En general nublado y la máxima bajita. Yo creo que en Puerto Varas van a andar por los 12 grados, por ahí es. No más que eso. Carlos Rojas Rojas de Montepatria dice, ¿habrá lluvia por acá? Yo creo que sí, pues. Yo creo que sí, hoy día sí, en la noche. Sí, en la noche y madrugada, pero es poquito y se acaba. O sea, poca la duración, pero yo creo que de todas formas en Montepatria podían caer sus 10, 12 milímetros, no hacen menos. Ah, perfecto. Belén de Puchuncabí, ¿a qué hora parte la lluvia nos dice? Saluda a todos los que nos están escribiendo. Yo creo que Puchuncabí parte ya al atardecer, ya a la tarde. Porque si estimamos que en la costa parte después del mediodía, se demoran 3, 4 horas en ingresar. Súmele, por lo tanto, al atardecer ya deberían tener Puchuncabí y precipitaciones. Luis Heredia de Casablanca pregunta, ¿qué hora tiene que guardarse? ¿Cómo se va a guardar? Ah, ¿se quiere guardar tan temprano? Se va a guardar. Yo creo que guárdese, si es que le teme la lluvia, se puede encoger, a lo mejor no sabemos. Se puede encoger. Guárdese, pero después de las 6 de la tarde. Porque Casablanca, lo mismo que Puchuncabí, toda esa zona, está un poquito más al interior. Pero si consideramos que después del mediodía la lluvia en la costa, súmele 3, 4 horas más. Por lo tanto, 6 de la tarde creo que es una buena hora para guardarse. O sea, el ideal es las personas que están a esta hora saliendo de la casa que lleven paraguas para el regreso. Pues si salen tarde de la pega, digo yo, ¿no? Si va a salir de su trabajo después de las 10 de la noche en Santiago, no lo lleve, va a ir a puro pasear el paraguas nomás. Ah, mira, pero si está en la costa, ande con el paraguas, por supuesto, porque ahí va a llover después del mediodía. Diego de Molina también nos escribe. Molina. Gracias, Diego. ¿Cómo va a estar Molina, dice? Molina con precipitaciones. De hecho, yo creo que en Molina pueden haber caído en la mañana algunas gotitas, probablemente, porque había un manto nuboso que estaba en esa área. No podemos precisar exactamente dónde, pero estaba en esa área. De todas formas, llueve ya después del mediodía también. Perfecto. Siga escribiéndonos a través de su código QR. Está Mayra también que nos escribe en el código QR. ¿Lloverá en Guasco? Pregunta Mayra. En la noche. En la noche. O madrugada. Más que madrugada. En la madrugada. Algunos chubascos. Muy poco. En Guasco, muy poco. Ahí está con el borde, región de Atacama, región de Coquimbo. Exactamente, sí. Así es. Muy poco. Muy poco.